¿Qué importante es tener amigos? Es agradable tener la oportunidad de vivir momentos de paz y tranquilidad al caminar. Tener amigos tiene un gran impacto de salud. Viajar conduce a un nuevo despertar. Pertenecer a este grupo de amistad fomenta nuestro sentido emocional. Nos aporta muchísimo cariño y momentos de alegría y bienestar. Cantemos con alegría nuestro himno y que vibre con emoción el corazón. Que se escuche el cariño que tenemos de los amigos que pronto habremos de encontrar. URA 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 ¡Gracias! 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 URA 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 U